Muchos demonios de acá, eso no es eructo, esas cosas, ¿no? Eso es eructo, y parte así en el oído, si no quieras, queda cosa mía en mi parte, en el oído. Ok, gloria a ti, doctora, a ti, ok, aplausos a ti, tomamos, sí. Por favor, en breve, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo le quiero dar de la roida a la honra, digo, porque hoy fui liberada, venía con un dolor en mi espalda, en mis manos, no lo podía, cuando yo lo puñaba en mis manos, era un dolor fuerte que sentía, y a través de esta liberación, a usted mucho, a usted ser bastante, yo le quiero dar de la roida a la honra de él, porque he sido liberada. Gloria a ti, aplausos a ti, mamá. Quiero dar de la gloria y la honra a Dios, porque yo sentía que ellos, eh, tenía algo, o sea, como especie de un hechizo, judería, algo así, yo lo sentía, pero no sabía si esa cierta que era. Cuando usted dijo que entierro de muñecos con, con alfileres, y cuando usted iba diciendo que la espada, iba metiendo la espada, iba sacando, yo veía como ese muñeco, usted, el muñeco que era yo, eh, lo sacaba. Porque anteriormente yo sentía como cuyazo una vez, sentí que me, me rajó, y yo, pues, de sangre, que hasta le dije a mi esposo, yo no me había aguñado por nada, hasta él vio, pero yo decía que yo tenía algo. Bueno, y ya el Señor me ha libertado de eso, porque eso era lo que yo sentía que había en mí, pero que no sabía si esa cierta que era, el Señor me ha libertado en esta mañana. Y le doy la gloria y la honra a Dios. Gloria a ti. Amén, amén, amén. Siguiente, siguiente. Es que es la palabra de Dios, hermano, este, y ahora, ayúdame un texto de estos testimonios, ¿verdad? Para que es crucificado siempre a Él. Yo lo que te diga, hermano, yo también le quiero hablar a los regadores de Dios, porque en verdad, ¿no? Yo le quería mucho a Dios, una iglesia verdadera, de meditar a la buena palabra de Dios, donde hubiera una buena obediencia, una buena disciplina. Y yo le quiero hablar a los regadores de Dios, porque yo desde mi niño fui un hombre que fui sofrido bastante, y mi vida ha cambiado, le he buscado la presencia de Dios. Todo lo que yo era antes, desde que yo era un niño, me iba a hacer, yo le doy la gloria a Dios, porque lo he tenido. Amén. Amén. Específico, porque usted tiene el tiempo ya, ¿qué pasó durante la liberación? ¿De qué Jesús te liberó ahora? Dios me ha, cuando yo entré en esta iglesia, yo entré con un dolor fuerte, y yo me he sentido sano en el nombre de Jesús, porque la verdad es que no tengo nada, es un dolor que le venía orando a Dios, y yo sé que Dios ha liberado en este servicio, como es su vida. Ok, gloria a Dios. ¿Cero dolor, rutina de dolor ya? ¿Rutina de dolor? Para hoy, el dolor de Dios me siento sano en todo, no tengo nada, no siento, no siento libre del nombre de Dios. Ah, que gloria a Cristo, un aplauso a Cristo. Bueno, hermano, ¿cómo ha estado? ¿Qué pasó durante la liberación más fácil? Bueno, hermano, yo, a veces nosotros como cristianos pensamos de que no pecamos, y estamos pecando. Nuestro pecado a veces lo tenemos incistado a través de esos espíritus. Pero, oye, una cosa que me afecta a mí, porque uno tiene que confesar ante Dios, dice el primero de Juan 1.9, dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, y limpiarnos de toda maldad. Una de las cosas que a mí a veces se me inquieta en el alma es, a veces pedir perdón, el orgullo, no hay que confesarlo, porque si no lo confiesas, vamos a tener esos espíritus inmundos y cruzados en nuestra vida, en nuestra alma. Entonces, hoy sentí que, de verdad, de mí salieron esos espíritus inmundos, de ese orgullo, de esa falta de pedir perdón, porque esa es la base esencial, fundamental de un cristiano pedir perdón y perdonar. Porque si nosotros no pedimos perdón, no perdonamos, vamos a vivir como las personas del mundo, siendo el mismo, la misma persona. Entonces, yo le doy gracias a mi Señor Cristo, de que he sentido, me siento un alivio en mi corazón, y me siento liberado. Gracias, Jesús, te amo con todo mi corazón. Amén, gloria a Dios. Este es el imperador del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, a predicar el Evangelio, a esta obra de demonios, a la obra de infierno, este es nuestro Señor Jesucristo. Yo le doy la gloria y la gloria a Dios, porque usted dijo tres cosas. La primera fue cuando usted habló sobre mi gloria, yo sentí en mi brazo izquierdo como un orgullero, cuando usted empezó a decir que todo el mundo me hizo como un orgullero en mi brazo izquierdo. Y cuando también empezó a hacer liberación por los problemas del corazón, yo hacía días ya, no me sentía muy viviendo el corazón, sabía que tenía problemas ahí. Y yo siento que fui libre de eso, porque sentí que, sentí como una opresión, como algo que me oprimía aquí, pero sentí después, cuando empecé a bostezar y a bostezar, que eso empezó a salir. A ver, pero para mí eso tanto no era tanto problema, porque yo sabía que el Señor me tenía que hablar de eso. Pero a mí lo que en realidad, en realidad siempre me había, me había marcado, era que yo a la edad de 9 años yo fui violada. Y yo nunca había podido perdonar a esa persona que me había hecho eso. Yo pensaba que la había perdonado, pero no. Y le doy la gloria y la honra a Dios, porque cuando usted dijo que personas que habían sido violadas, yo empecé a llorar y yo siento que fui libre hoy. El Señor me libertó, así que le doy la gloria y la honra a Dios por eso. Amén, gloria a Cristo. Amén, gloria a Cristo. Yo quiero dar testimonio. El miércoles tuvimos un encuentro con el pastor en la casa de mi papá. Y ahí hicimos el mismo ejercicio, pero yo tenía todavía muchas cosas en mi corazón. Y no, o sea, sí me libertó, pero me quedó muchas cosas ahí. Que después hablamos con el pastor y todo. Esta mañana, no sé, yo dispuse mi corazón. Y desde que yo entré, que empezaron las adoraciones, yo empecé a llorar, a llorar. Yo tenía los ojos cerrados, pero no, era algo más fuerte que yo, que no podía contener. Después de las adoraciones, bueno, ya yo me calmé, quedé tranquila. Y cuando el pastor ya subió al cúlpito que empezó, desde que él empezó, empecé a ir a bostezar, 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 bostezar. Todo el tiempo que él estuvo hablando del recuento de Jesús, del Evangelio de Jesús, me la pasé bostezando. Ahí ya yo empecé a sentir que lo que era ya estaba pasando a mí. Y luego cuando ya las órdenes de que salieran, eso fue impresionante. Yo creo que la señora que estaba al lado, qué pena. Todo el tiempo pasé eructando, 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 eructando y eructando durísimo. O sea, hoy el Señor aquí en su templo me libertó. De verdad que había, tenía que tomar el consejo de perdonar. Creo que eso fue la clave que yo perdoné. Abrí mi corazón a Dios, confesé todo y el Señor hizo la obra en mí. Gloria a Cristo. Libre. Libre en el Correjo de Jesús. Libre Dios. Yo sé que muchos, todos fueron liberados de la gloria de Cristo. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere glorificar a Cristo? ¿Alguien más quiere glorificar a Cristo? ¿Qué va a glorificar a Jesús con la obra que hizo? ¿Alguien más? ¿Qué también te han felido? ¿Qué también te han felido, hermana? ¿Qué también te han felido? ¿Alguien más? ¿Qué pastora? Gloria a Dios. Pero mis hermanos, hay que darle el testimonio para la gloria y honra del Señor. A veces creemos que cuando estamos aquí no tenemos demonios.